Camiseta número 11 para Don Reyes, camiseta número 6 para Mario Obando, la 22 para Rory Sejas, camiseta número 25 para Ronald Segovia, camiseta número 7 para Alexis Bravo, camiseta número 10 para José Marcelito Gómez, que no gravitó lamentablemente en este partido. No jugaron los jugadores de Cucurio Valdivieso, ¿a qué jugaron? Si no jugaron a nada. 9 Carlos Newman, ahí está la fotografía para la posteridad y cuando ingresaba el plantel del flaco Ferrufino, el plantel de Nacional Potosí con Aristides Proventín, camiseta número 16 para Iván Guayuata, la 15 para Walter Rioja, 20 para Luis Martelli, camiseta número 4 para Juan Pablo Ponte, la 6 para Isaías Duri, ex San José, 33 para Juan Pablo Alemán, camiseta número 8 para Sebastián Carrizo, la 13 para Zolando Choque, camiseta número 7 para Jaime Cardoso y camiseta número 31 para Diego Ardaya, que era el 11 que observa en sus pantallas la dirección técnica de Marco el Flaco Ferrufino. Y el abrazo también, ahí está el jugador Sebastián Carrizo con Valdivieso, se acerca el jugador con la camiseta número 7 también, Jaime Cardoso. Sí, porque son agradecidos con Julio. Los muchachos que le abrazaron a Julio Valdivieso son los que confió Julio Valdivieso cuando estaba en este equipo. Se acercó también el jugador Carrizo, sí, y además también Ardaya. Se había acercado para abrazar a Julio Valdivieso. Y comenzaría el partido. La afición deportiva a principios a las 14 con 30 horas, yo decía, ¿qué está pasando con la afición? No estaba llegando, porque nosotros observábamos el partido y la gente de a poquito iba llegando, entiendo en este compromiso. Y hasta las 15 con 30 horas totalmente viene el partido. Vean, el aficionado llegó con todo. Y la dirigencia tendrá que también agradecer por ese gesto importante, porque llegó nomás el plantel de San José con esa cantidad de gente. Ahí estaba el arquero no tan exigido, sin embargo, la salida con Segovia, trabajo del sector de la defensa con Díaz, Díaz buscando en la ofensiva con Ariel Juárez, un medio campo que lamentablemente no se... ¿Qué pasó con el equipo? No se encontraron, buscaban, buscaban, pero también ahí está, tremenda, soberbia y remate del jugador con la camiseta número 13, Rolando Choque, queriendo sorprender prácticamente al arquero Lampe. Llegaba el plantel de Nacional Potosí, llegaba el plantel de San José, mordido el remate de larga distancia. Llegó agazapado bien el arquero Aristides Flaventín. Nuevamente la reiteración, hasta el momento llegaba, y por supuesto San José no encontraba los pasillos para estar ingresando, otra llegada, pasado ese perico, estaba buscando bien Martelli, tremendo trabajo de Martelli en defensa conjuntamente, Walter Rioja, los hombres ahí en defensa, trabajo interesante también del jugador Flaventín. Atención, el remate, el disparo directo, ya estaba avisando el plantel de San José, estaba ya avisando el equipo de San José, un remate de larga distancia, una tremenda volada de Aristides Flaventín. Llegaba nuevamente el plantel de San José, otro remate de larga distancia. Buscaron, 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 vean cómo estaba armadito en la defensa, la defensa del plantel de Nacional Potosí. Tuvieron que sufrir muchísimo los jugadores del plantel Santo. Otra llegada por el sector medio, atención, Carlos Newman, que no se encontraba con la pelota, esa gorda, esa caprichosa, que se separaba de los pies de Carlos Newman. Llegaba por el sector izquierdo, remate, a un costado, así otra llegada por el sector izquierdo, ahí está el centro correspondiente, golpe de cabeza, las manos del arquero Aristides Flaventín. Flaventín, en el primer tiempo, tuvo tremendo trabajo, pero hasta que esta llegada por el sector derecho, aplausos ya prácticamente para Juan Carlos Sampieri, que había ingresado un reemplazo de el jugador con la camiseta número 11, Abdon Reyes, por el sector izquierdo, llegaba nuevamente el plantel de San José, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, gol. El gol del plantel de San José, es el único error que ha cometido el plantel de Nacional Potosí, abierto por primera vez los espacios, y está llegando el primero con pierna izquierda, aparecía Marcelo Gómez, al cabo de los 43 minutos del primer tiempo. Así llegaba San José y la afición deportiva ya estaba alegre, contenta, porque definitivamente esa era la alegría del equipo de San José, porque se iba ganando, se iba encumbrando arriba en la tabla comparativa, estaba arriba tras esta victoria, pero, 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 el segundo tiempo fue un caos total, vean esa jugada, ahí ya demostraba Carlitos Blante, que no estaba enchufado en el mismo partido, vean ustedes, claro, estaba achicando bien, y habían conversado, ahí déjamelo para mí, yo estoy, terminaba el primer tiempo, con esa victoria, hasta el momento de alegría, en el primer tiempo, pero, las cosas cambiarían en el segundo. Bueno, me voy a esta pausita, ¿le parece? Los mensales está, bueno, que nos diga su nombre, ¿verdad? Que se presente, porque se va a llevar este balón, que ha acertado en pronósticos deportivos, nos está visitando aquí, en el set principal de deportes y acción, en la CAEMACHO, Cochabamba, Caro, él se presenta, buenas noches. ¿Qué tal? A ver, un poquito el micrófono sube, ahora sí. Triste por el rendimiento, ¿no?, del equipo, por el resultado, más que todo. Un resultado que no esperábamos nadie. No, no esperábamos, nosotros estábamos confiados en el equipo, en que, iban a, iban a hacer bien las cosas, y, se nos presenta un resultado que, nos ha tapado la boca, ¿no?, a todo, un estadio, a unas 15 mil personas y más. Quise chocarme con un árbol, ¿verdad? En serio, porque, definitivamente, pero nadie se lo esperaba, ese resultado. A ver, tu nombre completo. Kevin Dívar Espinosa, Padilla. Kevin Dívar Espinosa, se ha hecho acreedor del balón, exactamente, en el partido, que jugó el plantel de Bolívar, con el plantel de San José. A ver, ¿cómo estábamos? Hasta ese partido, hasta incluso el partido con Oriente Petrolero, toda la victoria, toda la alegría en el plantel de San José. Sí, toda la felicidad, sonrisas en la calle, más que todo, las personas andaban felices, y el tema principal en Oruro, el plantel santo. Y ahora, los amigos. Sí, ahora, supongo que nadie no va a querer hablar del tema, hasta jueves, viernes, hasta que se, nos venga el otro partido con Bilser, que es muy importante. El plantel de Nacional Potosí, también, con los mismos 11 hombres, que habían salido, en la victoria, del primer tiempo, con el plantel de San José. Llegaba, vean ustedes, cómo estaba llegando el plantel de San José, de Oruro, buscando el gol, de, el gol, de la tranquilidad, pero ahí tenía, prácticamente, dificultades, un balón, totalmente, que iba por el sector derecho, y pegó en alguien, y tuvo que estar, extremando recursos ahí, el portero, Carlos Emilio Alamco. Póngale un poquito de audio ambiente, mi querido director, muchísimas gracias, salida de la frontera, de San José, ahí está, el tiro de esquina, prácticamente, cómo va a llegar, el tiro de esquina, veamos, se viene, el centro correspondiente, y prácticamente, estaba llegando, ahí, el portero, Carlos Emilio Alamco. Otra jugada, en ofensiva, buscando a los delanteros, a Carlitos Newman, buscaba a Carlos Newman, pero nunca se encontraba, el remate, larga distancia, para dónde, para dónde, arriba, ese Férico, Mercedes, del Chelo Gómez, disparó arriba, y no llegaba, a destino, vean, cómo estaba bien armadito, el portero, de Nacional Potosí, uno de estos, cuatro, cinco, hombres, en defensa, entrar así, absolutamente, para nada, señores, llegaba San José, iba ganando, a estas alturas, el portero de San José, por un tanto a cero, el hincha, gritaba, aplaudía, se emocionaba, pero bueno, ya, bajando un poquito, de los brazos, quería ligar San José, pero lamentablemente, no he encontrado, los boquetes necesarios, para estar ingresando, y buscar el segundo, ahí está otra llegada, atención, ahí está Sampieri, quería disparar, con pierna derecha, pero prácticamente, se va a reír, nuevamente, ese disparo, en vez de estar, cruzando ese Férico, al otro palo, del portero, Florentín, el buen portero, Aristides Florentín, el tiro de esquina, favorable al plantel, de San José, llegaría, por el sector izquierdo, campo sur, atención, el centro correspondiente, golpe de cabeza, nuevamente, ahí estaba el arquero, Florentín, otra vez, el centro correspondiente, cuidado, ya estaba avisando, ya estaba avisando, el plantel de Nacional Potosí, porque marco, el flaco, Ferrufino, ahí podía llegar, en segundo, el gol de la tranquilidad, pero no se lo permitió, Aristides Florentín, que el obligatorio, Ay, 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 llegaba el gol, tremendo zapatazo de larga distancia, ya picó antes, un metro antes, y estaba llegando el empate favorable al plantel de Nacional Potosí. Ante la desazón del público, Orleño llegaba el empate a los 40 minutos del segundo tiempo, y minutos después estaría llegando una desafortunada jugada de David Díaz. Muy bien el plantel de Nacional Potosí. Sabe, además también el Paco Ferrufino, conoce a los jugadores del plantel de San José, pero este San José que lamentablemente no jugó bien, vean en esa jugada. Vean, estaba queriendo entregar a su arquero, y lentamente, pausamente, ingresa el balón y a morirse, David. A morirse, podías tocar con mucha tranquilidad, eso parecía un remate más que estar tocando al compañero, y el balón mansamente ingresa al córtico dependido por Carlos Emilio Lampe. Aquí todo se cayó, todo lamentablemente, y Marco Ferrufino había entregado el tanto a la echada de la zona de preferencia, y eso también molestó a la dirigencia a través de don Gregorio Mamá. Bueno, dirán muchos, son cosas que pasan en el fútbol, y al final eso aconteció en la vista de las señores. Trimpo del plantel de Nacional Potosí. Nacional Potosí se fue con un trimpo, gentileza de David Díaz, y bueno, una desafortunada jugada, digamos así, porque estaba tocando, y no estaba bien ubicado Carlitos Emilio Lampe, también estaba yendo a buscar el balón, si al final lentamente ingresó el segundo. Desazón, tristeza, amargura, si hay unos hinchas, pero habrá que conversar, Julio tendrá que conversar con sus jugadores, porque escuchando nosotros ahí, la favorita de Camarines, le dijo de todo Julio Valdivieso a sus jugadores. Evidentemente todos estaban molestos, pero salió, como siempre, por oficionar Julio Valdivieso, hemos conversado con el flaco Ferrufino también. A ver, comenzamos con Julio Valdivieso.